El siguiente video no tiene nada que ver con mi trabajo como periodista sino que desde hace varias semanas yo recibo constantemente insultos, amenazas, agresiones por parte de, ustedes dirán, militantes peronistas, militantes guilleristas, la izquierda No, a estos pelotudos directamente ya me están dando risa que lo hacen, me putea y todo, pero yo no les doy pelota porque no podés tomar en serio a la izquierda a los guilleristas sino que todos estos agravios y epítetos hacia mi persona vienen de la militancia más rancia de José Luis Sperd ¿Por qué? Porque yo en algún momento miré con simpatía la candidatura de José Luis Sperd ¿Y por qué le quito el apoyo si antes estaba todo bien? Esto yo ya lo expliqué y me rompe soberanamente las pelotas, tenés que pintarlo de nuevo A ver, yo apoyé, apoyo y seguiré apoyando al Partido Libertario Córdoba Un partido conformado por diferentes estudiantes y pequeños empresarios cordobeses que vieron en el liberalismo una opción diferente a toda la mierda populista que hay en nuestro país En el Partido Libertario Córdoba trabajamos mucho y siguen trabajando los chicos porque realmente el liberalismo sea una opción En estas elecciones, en el 2023, que sea una opción realmente que sea un proyecto a futuro José Luis Sperd se aprovechó quizás de nuestra inocencia política él y varios de su grupo, no todos porque hay gente muy buena que trabaja con él y otros que son unos sores, que es una mierda Se aprovecharon de nuestra inocencia, entre comillas o quizás nosotros sobrevaloramos a José Luis Sperd y nos terminó cagando políticamente haciendo juegos por atrás, traicionando usando al PL Córdoba cuando las intenciones de él eran otras Hoy José Luis en Córdoba va creo con UNITE Córdoba un partido que no quería ir con José Luis Sperd acá en Córdoba La UCD en Córdoba no va con José Luis Sperd va aparte, están pidiendo cortar boletas y unirse con él y cortar los niques, o sea, todo un circo berreta Yo al Partido Libertario Córdoba lo sigo apoyando Ahora José Luis, ¿por qué no tengo que apoyar a José Luis? Si a nosotros en Córdoba nos recagó hizo sus teje y maneje él que habla tanto de la antipolítica de no jugar sucio él a nosotros nos usó como forro acabó adentro, trató el forro y lo tiró perdón por el ejemplo burdo y chavacano pero es para que les quede bien gráfico como fue no atendieron más el teléfono, bueno, todas esas cosas algún que otro muchacho de su círculo íntimo haciéndose el guapo pistola con uno de los referentes de aquí en Córdoba pero comportándose de la peor manera como si fuese un sindicalista golpeando las mesas, gritando maltratando a la gente esto muchos de los chicos no lo saben no tienen por qué saberlo pero yo lo estoy contando porque me hinché soberanamente las pelotas a un montón de pendejos giles de 14 y 15 años que conocen a Esper gracias a Amelie o Amiibo o a varios más en las redes que le hemos dado visibilidad vengan ahora y se hagan más papistas que el Papa yo me cago de risa porque todos estos chicos lamentablemente puedan terminar totalmente desilusionados como terminamos nosotros actualmente José Luis Esper es un producto del canal América de Vila y de Manzano simplemente para mojarle la oreja a Macri porque si José Luis realmente quisiera ser un candidato a presidente no estaría manejándose como se está manejando haría algo completamente distinto como lo está haciendo Centurión con Nos que el tipo está pensando un proyecto a futuro él va cosechando su quintita despacito no anda tirando puteríos por todos lados José Luis Esper es un producto de América Televisión de Vila y Manzano para mojarle la oreja a Mauricio Macri punto a ver si me entienden de una vez por todas ¿o ustedes qué creen? ¿que el asesor norteamericano que tiene Esper lo puede pagar a Esper? no sean ilusos chicos por favor a ver acá están hablando estupideces de que José Luis iba a sacar el 15 el 20 el 30% a ver chicos de pedo si van a sacar un 4% y después con eso van a querer apretar al que más votos tenga para las generales y después seguramente le consigan un cargo a un par de que estén con José Luis y los bajen es eso nomás porque acá los que están digitalizando todos es Billy Manzano estoy harto de escuchar giladas hablar de ñoquis señalar de ñoquis a ver perdón el cipallo ese que ahora anda detrás de José Luis constantemente se ofreció como troll ese cipallo que que Lilita Carrió lo sacó a patadas en mi culo por algo lo habrá sacado Lilita Carrió el cipallo se ofrecía como troll recambiemos durante las elecciones del 2015 viene a hablar de ñoquis o sea ¿de qué me están hablando? no me rompan las pelotas esta va a ser espero la primera y última vez que yo tenga que decir a quién voy a votar como voto en Córdoba voy a cortar boleta voy a votar a Mauricio Macri como presidente me gusta y no me gusta del todo no me gusta que esté picheto pero ¿saben qué? voy a tener que comer ese sapo y bueno es así ahora cortodiputados en Córdoba y voy a poner la boleta de Agustín Espachesi y de los chicos del Partido Libertario Córdoba ¿por qué? porque quiero que haya algo diferente porque acá nadie es dueño de los votos a ver si nos estamos entendiendo y otra cosa ustedes los pelotudos de esto que señalan antes de criticarme tienen que fijarse mi trabajo como periodista yo puedo votar a Macri sí pero la independencia de mi trabajo acá en el presto nosotros hemos hecho informes sobre la recta sobre intendentes de Cambiemos sobre Carolina Stanley no tienen con qué señalarnos a nosotros porque nuestro trabajo realmente es libre e independiente ahora yo no voy a dejar que cuatro taraditos que defienden a un candidato a capa y espada nos quieran pasar por encima o me quieran pasar por encima esa es la verdad de la milanesa y para los chicos que me insultan y que este y que el otro espero que no terminen desilusionados con José Luis Esper o con algunos de sus integrantes más íntimos como terminamos nosotros desilusionados en Córdoba de igual manera a ver el Partido Libertario Córdoba sigue adelante más allá de José Luis Esper pero digo espero que no terminen desilusionados como terminamos nosotros eso y tómensela con soda que esto no es el fin del mundo